Las estaba esperando, ya comenzó la gran liquidación Falabella. Donde podrás encontrar las mejores marcas y la calidad de siempre al precio que hoy necesitas. Miles de suetes de mujer y hombre que antes costaban 14.990, cuestan ahora solo 6.990. Con tu CMR. Ven a la gran liquidación Falabella. Aprovecha y paga con tu CMR. Bajos intereses, siempre.